En el marco de una decisión que se tomó junto a los gobernadores y el Gobierno Nacional, representado en ese momento por el jefe de la valente Marcos Peña, donde decidimos trabajar dos problemáticas que son muy importantes, pero que son bien diferenciadas y bien distintas. Por un lado, la necesidad de acelerar el ritmo y los pasos de la solución de lo que manda nuestra Constitución con los pueblos originarios, que es algo que va a trabajar una comisión desentrada en este tema, liderada por el INAI y los institutos de cada una de estas tres provincias. Y por el otro, lo que vamos a dar a conocer acá desde los Ministerios de Seguridad, que es algo que en el sur conocen, en estas tres provincias conocen muy bien, pero que había sido de alguna manera minimizado, o no se le había dado la importancia que tenía que tener, que es la existencia en el sur de nuestro país, en estas tres provincias, de un movimiento conocido como RAN. Un movimiento que hemos caracterizado, un movimiento etnonacionalista, que practica una violencia extrema, que tiene formas de operación y de trabajo que están absolutamente armadas en una lógica que la violencia es justificada y como parte concreta de este accionario. Esta organización tiene un correlato en Chile, que es la CAM, que de alguna manera, por la realidad de dos países con una frontera forosa, permanentemente se relacionan entre sí. Nosotros hemos caracterizado a este movimiento RAN como un movimiento que promueve una lucha insurreccional que no reconoce al Estado argentino, que no reconoce la Constitución argentina y que no reconoce las constituciones de las tres provincias aquí presentes. Esto lleva a una situación que hace que no se pueda enmarcar en aquellas decisiones que soberanamente el pueblo argentino ha tomado a partir de la Constitución, en su artículo 75, inciso 17, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, sus derechos, la necesidad de reconocimiento de sus tierras. Al no reconocer este movimiento RAN, ninguno de estos mecanismos del Estado de Derecho, del diálogo, de la convivencia, se han aislado totalmente de lo que puede ser el pueblo mamuche y han construido un camino que desde nuestra perspectiva como nación y como provincias es extremadamente peligroso y genera incertidumbre y violencia en la zona. Nosotros hemos planteado una necesidad de un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Hemos tomado la decisión de tener un comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los tres ministerios. Hemos convocado y vamos a convocar a la justicia federal y las justicias provinciales a este trabajo. Ya lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer de una manera mucho más sistemática y permanente para que este fenómeno violento no crezca en nuestro país y no volvamos a la práctica de la violencia extrema como una forma de querer plantear que atrás de esto hay reivindicaciones. La democracia argentina ha estado suficientemente madura para poder distinguir lo que es una reivindicación y darle un camino institucional a esa reivindicación de lo que es una violencia que no tiene justificación alguna. Por eso en este documento ustedes van a analizar y poder ver cuáles son los orígenes del RAM, cómo es su estructura organizacional, el modus operandi, de qué manera han accionado, cómo son sus manuales militares y cómo de alguna manera han generado miedo en la sociedad. Nosotros tenemos detectadas y judicializadas, creemos que hay más, pero tenemos detectadas y judicializadas 96 causas, 96 hechos violentos, reivindicados por el movimiento RAM. 71% de ellos en la provincia de Chubut, 20% en la provincia de Río Negro, 3% en la provincia de Morquén y 6% ligados en la ciudad de Buenos Aires. Estos delitos no son delitos que uno puede llamar de orden público, de violencia callejera, hay todo tipo de delitos. Tenemos desde dos muertes, la muerte de un barrendero en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, que cuando fue a barrer unos desechos que habían quedado en la policía de Chiboletti, le explota la bomba y muere. José Domingo Maciel. Luego tenemos una segunda muerte que fue muy terrible y muy violenta, que fue la del policía José Aigo, que es algo que nosotros como equipo de seguridad queremos poder llegar a que se haga justicia en ambos casos. En el caso de José Aigo tenemos detectados quienes son los que participaron. Uno de ellos estuvo detenido un tiempo, no lo suficiente para haber participado, o haber sido el partícipe necesario de un asesinato a sangre fría de un policía. Y hay dos prófugos que estamos para buscar, que son chilenos, José Antonio Salazar Porto y Alexis Alfredo Cortés Torres, los dos ligados a movimientos terroristas chilenos. Después tenemos ataques al consulado de Chile en Guadiloche, ataques a la catedral de San Carlos de Guadiloche, de plantaciones forestales, incendios en el famoso refugio de Neumeier, ataques a vehículos y a camiones incendiados, torturas a personas, usurpaciones, usurpaciones con privación ilegítima de la libertad. Es decir que estamos hablando de hechos de sabotaje, sabotajes a empresas, sabotajes a costos petroleros, que podrían haber traído enormes tragedias, robo, aligeato, como les dije, privación ilegítima de la libertad. Es decir, una cantidad realmente muy importante de atentados que no pueden caracterizarse como lo que uno podría caracterizar de una violencia, de una marcha, de orden público, sino que lo hemos caracterizado como una violencia extrema, que realmente ha sido reivindicada. Uno de los líderes de este movimiento, actualmente preso en la cárcel de Esquel, pedido en extradición por Chile, a fondo de San Iguala, y en cualquier momento llevado a Chile a admitir su condena. También ustedes podrán ver en este informe, y quiero dejarle la palabra a los ministros, a aplicarme a las provincias, un detallado informe sobre todas las que son detenidos e imputados en estas causas, que no son los suficientes, porque muchas de estas causas no han tenido una investigación, digamos, no digo no profunda, sino que muchas han quedado ahí, y ahora nosotros hemos decidido trabajar todas y cada una de estas causas y poder llegar a que se detecte quiénes son los responsables. Igualmente, hay un responsable, porque si estas fueran causas individuales, no estarían o no tendrían el sello y la firma de la organización RAM. Sin embargo, en la misma página del RAM figuran la reivindicación de cada uno de estos atentados, y en cada uno de estos atentados hay un cartel o hay una marca que es reivindicada. Es decir, que acá no estamos frente a individuos que cometen algún tipo de acción violenta, sino que estamos frente a una organización que firma y que se hace cargo de estos atentados, y a partir de esto, es que para nosotros, Estado Nacional y Estados Policiales, es necesario que el Estado se haga responsable de la necesidad de combatir cualquier tipo de violencia que está por fuera del marco de nuestras constituciones. Así lo hemos decidido, y por eso la aplicación de este comando único para lograr que en la zona haya paz y tranquila. Ministro Durán. Buenas tardes. En principio, quiero agradecer la convocatoria que hemos, desde el gobierno de la provincia de Chubut, creemos que es una medida importante, algo que se venía planteando. Nosotros, como bien lo decía la ministra, tuvimos en nuestra provincia más del 70% de los distintos hechos que ha cometido la RAM se convirtieron en nuestra provincia. Es de público conocimiento el último lamentable suceso en el que a ninguno de nosotros no se agrada lo que sucedió allí, aunque muchos grupos, y muchos grupos también políticos, muchos dirigentes, han intentado manchar no solamente a la gestión, en nuestro caso, provincial, sino también a la del gobierno nacional, esto hay que decirlo. Y celebro de que la creación de este comité sirva para planificar y para prevenir y para que esto no siga sucediendo. Nosotros, el gobernador Mariano Marcioni, que asumió hace poco tiempo en nuestra provincia, hace pocos días, hizo una corporatoria muy importante que es un acuerdo ciudadano y uno de los principales puntos, el primero al que hacía referencia, hablaba justamente de que todos los habitantes de nuestra provincia se puedan manifestar libremente, pero sin entorpecer la vida cotidiana del resto de los vecinos. Me parece que este es el primer punto que tenemos que destacar. Y también aclarar, por lo menos en nuestra provincia, los hechos y los que cometieron estos hechos, los integrantes de la RAM, poco o nada tienen que ver con las comunidades aborígenes. Esto también hay que aclarar a todos. Porque nos conocemos, conocemos prácticamente a todos los aborígenes que por lo menos están en nuestro territorio, sabemos del reclamo y sabemos que ellos llevan adelante el reclamo común en forma pacífica, tranquila, ordenada y dialogando. Es lo que siempre marcaron y demostraron. Lamentablemente, los integrantes de este grupo han mal utilizado esta lucha histórica de los pueblos originarios para cometer distintos hechos delictivos. Yo lo dije el año pasado, que era una banda de delincuentes, lo sigo sosteniendo, porque nuestra provincia atentara contra personas que trabajan, que se ganan del pan. Trabajando más de 14, 15 horas por día no tiene otro nombre. Nosotros tenemos una directiva clara del gobernador que es no permitir que estos hechos sigan sucediendo. Así que con mucho gusto conformamos este comité. Agradecemos al Gobierno Nacional, agradecemos al Ministro de Seguridad por la convocatoria y nuestro compromiso de seguir trabajando en esta lucha. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Ministra, por la convocatoria. Hace un tiempo, como bien relató la Ministra, el Jefe de Gabinete, el Ministro de la Nación, nos convocó donde vertimos cada uno cuáles son nuestras posturas y qué es lo que entendíamos por ello. Y encontramos como común denominador la necesidad de caracterizar a este grupo de personas. Este documento que hoy estamos presentando es el resultado de un trabajo de las tres provincias que estamos aquí con el Gobierno Nacional. Es el fruto de un trabajo en conjunto y es lo que nos pusimos como propósito hace un tiempo atrás de poder caracterizar a este movimiento que tanto daño nos causa. Nuestra obligación en materia de seguridad es que nuestros vecinos de nuestra provincia y de las provincias vecinas puedan vivir en paz puedan vivir tranquilos puedan sentirse libres y podamos hacer entre todos respetar las leyes vigentes de la Constitución entender el derecho de propiedad como una garantía constitucional. Y cualquier persona cualquier grupo de personas que se organice para alterar este tipo de cosas va de suyo que nuestra tarea es entender que lo están haciendo en el marco de hechos delictivos y que en razón de eso la ley y la justicia deberá actuar sobre ellos. La provincia de la provincia de la provincia como bien decía el ministro de Chubut es la segunda caudal de causas judiciales el 20% de los delitos o de los hechos que se han judicializado por el otro en la provincia de la provincia fundamentalmente en la zona andina de San Carlos de Bariloche y es ahí donde nuestros vecinos nos reclaman nuestra participación activa para poder llevar la tranquilidad que ellos merecen. Así que yo celebro el encuentro celebro que podamos trabajar en conjunto con las provincias vecinas y celebro la convocatoria por parte del Estado Nacional de la Ministra y el Jefe de Gabinete y que podamos haber llegado a este trabajo común que claramente nos va a ayudar a explicar y a explicarle a toda la comunidad de quién es esta gente cuál es este movimiento cómo operan y qué buscan. Me parece que esta es la mejor forma de poder comunicárselo con precisiones y con cuestiones que forman parte de un trabajo investigativo por parte del Poder Judicial que no forma parte de una inventiva ni de hipótesis sino que esto está reflejado en expedientes judiciales. Así que insisto con el agradecimiento de la convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias ministro por la convocatoria provincial de Auquén. Un poco diciendo en consonancia lo que vienen diciendo los ministros y relatando y delatando me parece que es muy importante y productivo este comando que se ha generado y este trabajo conjunto de Nación y las provincias en llevar adelante políticas de Estados que valoricen las normas y valoricen el Estado de Derecho. como bien decían quienes me antecedieron acá tenemos un grupo que lleva adelante una conducta que significa desestabilizar gobiernos provinciales y nacionales y llevar adelante el no respeto del Estado de Derecho. En la provincia de Auquén tenemos 56 comunidades que han sido renovadas que trabajan normal y habitualmente con el Estado provincial y el Estado nacional tienen servicios sus costumbres son las costumbres comunes a todos los ciudadanos de la provincia de la República Argentina son creanceros llevan adelante sus tareas diarias como cualquier persona que respeta un Estado de Derecho. convivimos respetamos ambas culturas y la provincia de Auquén que tiene una ley anterior a la Constitución del 94 tiene relevada a estas comunidades. Quiere decir que es claro la situación de que detrás de una desganteada una situación violenta justificando su planteo en lo que es una situación macuche o una situación indígena no tiene nada que ver con lo que se lleva adelante en el común denominador de lo que sucede normal y habitualmente. Nosotros valorizamos este espacio agradecemos agradecemos la convocatoria tanto de la ministra vamos a trabajar en conjunto lo está haciendo la justicia que también tiene una incidencia muy importante en la provincia de Auquén lo hemos trabajado hasta hace poco he sido ministro de justicia estamos avanzando en las causas judiciales fuertemente hemos planteado la regionalización de estas causas para que no quede lugar a dudas que hay una firme decisión del gobierno provincial de acompañar al gobierno nacional y conjunto a los gobiernos provinciales que están en esta situación planteada muchas gracias por el espacio muchas gracias por la convocatoria vamos a seguir trabajando juntos ¿Pregunta? Sí, buenas tardes Julio Carelli de la Universidad de Clarín para la ministra Búrlich consultando a propósito que presentan el informe sobre la actividad de la RAM algunos actores políticos como por ejemplo la iglesia católica el obispo de Bariloche y más lejos que después fue respaldado por la conferencia episcopal dijo que las tensiones constantes a la RAM sirven para la creación de un enemigo interno en primer lugar que Oquiñón le merece esa visión y en segundo lugar a propósito de la muerte de Rafael Nahuel en la toma de Villa Mascardi el Ministerio de Seguridad había comunicado que había habido espalos y armas de fuego algo que digamos todavía no hay constancia judicial saber si siguen manteniendo esa postura y si vinculan de alguna manera presuntamente a la RAM con ese episodio y con el de Santiago Abandonado en Cusano Bueno en primer lugar decirle que yo comencé planteando que aquí había decidido el gobierno nacional junto con los gobernadores los ministros de seguridad y los ministros que están a cargo de los asuntos de los pueblos originarios tener dos espacios el nuestro de los ministerios de seguridad es perseguir las acciones de violencia extrema del movimiento RAM o como lo quieran llamar esto no puede caracterizarse como la construcción de un enemigo interno porque quien ha decidido ser enemigo del Estado de Derecho son quienes han cometido 96 atentados nosotros no hubiéramos construido ningún enemigo si no tuviésemos dos personas asesinadas y 94 atentados más realizados quemando camiones torturando gente generando este tipo de acciones es decir que quien ha decidido ser enemigo de un Estado democrático con capacidad de diálogo y que no viene de ahora sino que viene del año ha atravesado varios gobiernos es el RAM así que en ese sentido es importante saber quien decidió esto en segundo lugar en relación al tema de Mascardi nosotros ya lo hemos dicho hasta ahora la realidad es que no hay ningún prefecto imputado en la causa así que eso habla a las claras que hasta el momento no hay un prefecto o un miembro de la prefectura naval imputado la pregunta sería para la caracterización que sea un poco más tal vez agregar algún dato es de cuánta gente estamos hablando cuántas personas conforman ese RAM o ese grupo y por otro lado de acuerdo a lo que dijo el Ministro de Seguridad si no son macuches ¿qué son? entonces ¿de dónde vienen y cuál es la hipótesis que tienen ustedes? gracias en principio yo nosotros tenemos no identificado pero sí en gran medida un conteo hecho de lo que es de la toma del ECE donde desaparece Santiago Maldonado en ese sector estábamos hablando entre 50 y 60 personas sería muy responsable de mi parte decirte que todos son integrantes de la RAM porque la realidad es que hay mucha gente que pasa las visitas hay otros que son de la zona y cuando yo digo que nada tiene que ver con las comunidades me refiero a que nada tiene que ver con la histórica lucha de las comunidades aborígenes dentro dentro de los integrantes de esta ocupación nosotros hemos detectado gente de Neuquén gente de provincia de Buenos Aires gente de capital federal es decir nada tiene que ver con un reclamo como ellos lo estaban llevando con un reclamo ancestral que es de que sus antepasados habitaron esas tierras y que era necesario reiterárselas a esto que me refería Ministra buenas tardes en el marco del comando unificado que usted anunció ¿cómo se repartirán en el territorio fuerzas federales y policías locales? ¿tendrán tareas diferenciadas unas de otras? ¿podría dar alguna decisión más al respecto especificar qué harán cada una de ellas? Bueno en primer lugar las fuerzas federales con las fuerzas provinciales conviven en la zona desde hace muchísimo tiempo es una zona de fernantera en consecuencia digamos la la gendarmería está de siempre la prefectura está en muchos de los lados de la zona y la policía federal y la policía de seguridad y la portuaria está pero sobre todo la presencia de la gendarmería y la prefectura son tradicionales históricas tienen relaciones permanentes y cotidianas con las fuerzas provinciales se conocen trabajan en conjunto hemos trabajado en conjunto durante estos dos años en todos los operativos en el G20 en cada una de las cosas en las que se ha necesitado un trabajo en común las cuestiones operativas de lo que vamos a hacer la verdad que no lo vamos a hacer público porque bueno justamente no sería no sería bueno lo que sí podemos decir es que ya está funcionando un comité operativo en el lugar y que a fin de enero va a haber una reunión entre entre las provincias y el Ministerio de Seguridad donde vamos a avanzar en la en la estrategia de trabajo pero hasta ahí podemos decir cuál va a ser la estrategia Buenas tardes Martín Torino para el Comercial quería preguntarle por qué presentan este informe desde el Ejecutivo no es una tarea que debería llevar a cabo el Poder Judicial este tipo de investigación lo pregunto porque la justicia en estos temas suele diferenciarse en la posición del Poder Ejecutivo por ejemplo respecto a la muerte a Pascual la abuela con nuestra fechura y después no encontró pruebas que ha llegado en un tratamiento armado en primer lugar es tarea del Ejecutivo la caracterización de un de los Ejecutivos Provinciales la caracterización de un grupo que está por fuera de la ley es tarea de la justicia la sanción de las causas judiciales de los responsables de los atentados que han cometido estas personas y la persecución penal para que digamos estos atentados no queden impunes son tareas complementarias pero diferenciadas nosotros estamos haciendo una caracterización que tiene que ver con la existencia y dándole a conocer al pueblo argentino la existencia de un de un grupo que no reconoce el Estado argentino que no reconoce nuestra Constitución y que utiliza la violencia extrema como forma de relacionarse en segundo lugar el juez no ha dicho absolutamente nada no hay ninguna definición del juez ni a favor ni en contra no ha dicho nada nosotros hablamos con el juez el juez habla por sus escritos y hasta ahora no ha dicho nada así que una cosa es lo que dicen que dice el juez y otra cosa es lo que dijo el juez el juez no ha dicho nada la causa hasta el momento no tiene implicados le quería preguntar si efectivamente la toma de Villa Mascardi está por su ministerio atribuida a la RAM en Resistencia Central Mapuche y no a cualquier otra facción o cualquier otro grupo o cualquier otra organización Mapuche como usted quiera quiera definirlo y si y saber en segunda medida qué es la RAM si la RAM es todo todo Mapuche que tenga una postura revolucionaria o si efectivamente es un grupo organizado con una comunicación con una estructura con un arsenal en primer lugar digamos forma parte de una investigación judicial tanto la autoría como el desenlace desgraciado hecho en Mascardi me parece imprudente que estando abierto una investigación nosotros podamos hacer un juicio de valor en relación a eso si lo digo en nombre de la provincia de Rionero y entiendo que el resto de las provincias también no tengo duda de que es así y el Ministerio de Seguridad de la Nación tenemos que ser muy prudentes en diferenciar porque así lo reconoce la Constitución tanto la nacional como las provinciales y cada una de las provincias tenemos nuestros organismos específicos para tratar el tema de las comunidades originarias y todos los derechos que de manera institucional y civilizada se tratan y se reclaman para cada uno de los estados en este caso y esta caracterización no está hablando de un grupo que tenga un reclamo como por el originario como si lo tiene el resto de las comunidades y no estamos hablando de personas que se juntan y que mediante el ejercicio de la violencia y la comisión de derechos ilícitos intentan imponer su seguridad por la fuerza son dos cosas absolutamente diferentes y es importante diferenciarlo con el respeto institucional y el diálogo que se tienen con las comunidades originales y que vamos a seguir teniendo de aquí en adelante para poder resolver todos los reclamos que tengan las comunidades de los pueblos originarios no así con la gente que se junta para cometer hechos delictivos última pregunta Ministra Jorge Lina Vidal de la agencia TELA quería preguntarle si en te hablar de estrategias que decía que no podía en qué consiste prácticamente esto de la creación de un comando conjunto la creación de un comando conjunto implica sumar las fuerzas de las del ministerio de seguridad con las fuerzas federales con los ministerios de seguridad y las fuerzas provinciales que tienen territorialidad se sabe que las fuerzas federales están en zonas muy específicas en rutas en dragos en lugares muy específicos y las fuerzas provinciales tienen una capacidad territorial de llegar a toda su provincia entonces esta conjunción de fuerzas entre la la policía la policía provincial y las fuerzas federales está prevista en nuestra ley de seguridad interior la ley de seguridad interior prevé comités específicos que se crean a los efectos de tratar un determinado asunto de carácter regional y este es un asunto de carácter regional así como nosotros trabajamos con las policías provinciales también en otros asuntos por ejemplo hemos trabajado a lo largo de todos estos dos años que nos ha tocado a nosotros conducir en este ministerio en los temas del artográfico de manera permanente y en la colaboración entre todos nosotros frente a situaciones que podríamos tener o las fuerzas federales o las fuerzas provinciales es aunar esfuerzos es trabajar en equipo es la mirada de todos es más que la mirada de uno es unir la logística unir la operabilidad unir la información lograr que las justicias y la justicia federal como una justicia que trata los temas de esta envergadura y las justicias provinciales que han venido investigando puedan trabajar también en conjunto y de esta manera tener un resultado nosotros tenemos un solo objetivo y es que en la zona haya tranquilidad haya paz la gente no viva la incertidumbre les voy a contar algo que me pasó a mi en la primera reunión que yo fui del consejo de seguridad interior en febrero del 2016 recién asumidos en Bariloche invitados por el ministro Pérez Esteban lo primero que tuve fue la sensación de que había un problema que de acá no se conocía desde Buenos Aires no lo conocíamos yo habiendo sido muchos años diputada no conocía lo que estaba pasando y lo primero que hicimos desde el ministerio de seguridad cuando volvimos de esa reunión porque vinieron una cantidad de asociaciones de vecinos de gente a contar con lo que pasaba en la zona en la violencia que se vivía en la zona lo primero que hicimos fue informarle a nuestro gobierno nacional a nuestro presidente de esta realidad realidad que con la mirada puesta quizás en otros problemas nacionales o la mirada puesta en Buenos Aires no se veía y es muy importante para nosotros poder analizar todos los problemas que sufre cualquier pueblo de nuestro país y en ese momento tomamos conciencia que había un problema que ellos conocían perfectamente pero que nosotros quizás acá en las memorias que recibimos del ministerio de seguridad no estaba contemplado ni estaba analizado ni estaba puesto como un tema que había que tratar y eso para nosotros implicó desde ese momento comenzar a hablar con los ministros y comenzar a pensar que este tema teníamos que tratar y por eso creo que luego de un tiempo hemos llegado a esta decisión de formar este comando unificado y trabajar todos juntos la duda que me queda con el comando unificado es quién va a ser la cabeza a la que van a responder estas fuerzas porque cada fuerza tiene protocolos y la ley de seguridad interior lo plantea muy claramente igualmente es una tarea de coordinación cuando hay que cuando los comandos unificados se transforman en comandos coordinativos siempre las fuerzas federales que están a la cabeza de las fuerzas provinciales pero eso es digamos pero cuando hay una tarea de coordinación digamos que no es por ejemplo a ver vamos a ponerle un ejemplo reunión del G20 en Valle 8 las fuerzas federales en comando unificado con la policía de Río Negro la cabeza es la fuerza federal ahora en este comité que vamos a conformar no necesariamente va a ser siempre así en algunos momentos en los que haya que la provincia de Río Negro o la provincia de Río Negro o la provincia de Chubut tome la decisión frente a una situación y pida la ayuda a como a que tenemos pero lo más importante es la información conjunta la tarea conjunta la descripción del problema conjunta y en consecuencia la solución conjunta porque haber llegado a este documento a entregarle a la comunidad argentina esta información y este documento una elaboración de todos lleva a que tengamos caracterizado un problema y en consecuencia podamos buscar todos juntos la solución a este problema gracias 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 gracias